Y por supuesto hemos dado seguimiento a las personas que han dado positivo a la viruela del mono en nuestro país, pero ya hay pacientes recuperados. A continuación hacemos un enlace con la periodista Jensi López, quien tiene más detalles al respecto. Adelante Jensi, te escuchamos. Buenas tardes, efectivamente autoridades de salud pública de asistencia social continúan dándole seguimiento al avance de los casos de la viruela del mono que se han detectado en nuestro país. Ahora bien, se ha dado a conocer que el primer caso, el cual fue detectado el pasado 27 de julio, el cual corresponde a un hombre de 31 años, ya se ha recuperado. Eso según lo que han informado las autoridades de la cartera a través del Departamento de Comunicación Social. Mientras tanto, los dos casos restantes se encuentran en recuperación y sin ninguna complicación, según lo que daban a conocer. Recordemos que en las últimas semanas se han confirmado tres casos de la viruela del mono y según el resumen que se ha brindado por parte de las autoridades de salud, ya hay un caso recuperado y dos personas más que continúan precisamente en el proceso de recuperación sin ninguna complicación. Hasta este momento se han descartado siete casos de la viruela del mono y dos más que continúan en investigación. Esto según lo que se daba a conocer por parte de las autoridades. Les reiteramos entonces, de los tres casos confirmados de la viruela del mono, ya se ha dado a conocer que uno se ha recuperado en su totalidad. En cámara, Fernando Hernández con este reporte. Regreso a Estudios Centrales. Muchas gracias, Jensi, por el informe. Por supuesto, nosotros damos seguimiento a estos casos. A finales de julio le hablábamos acerca del tercer caso confirmado y ya escuchábamos que la primera persona que dio positivo al virus de la viruela del mono ya se encuentra recuperada, mientras otros dos se encuentran en el proceso. Siete personas quedaron completamente descartadas de ser portadoras de este virus. Siete personas quedaron completamente descartadas de ser portadoras de ser portadoras de ser portadoras de ser portadoras de ser portadoras.